Me extrañe que yo me haya desterrado Y no camine por el barrio La Operena Ay, te juro que vivo como el pirata Ay, rondeando la muralla de Cartagena Te juro que vivo como el pirata Ay, rondeando la muralla de Cartagena Garantizo que ningún hombre resiste Ay, la gran pena que me vive atormentando Ay, por eso le voy a pedir a Molina Ay, que pinte este corazón sagrado Ay, por eso le voy a pedir a Molina Ay, que pinte este corazón sagrado Porque si quieres una prueba de amor Nadie te la da mejor Para que veas como es que sangra mi herida De la vapita Molina Para ver si te conduele De mi corazón Mercedes Me llamas temerario Caminante porque persigo la manera de convencerte Ay, te juro que vivo como el pirata De San Isidro el viajante Ay, te juro que vivo como el pirata Yo me volveré el devoto más ferviente De San Isidro el viajante Hace un año que en el pueblo de Manaure Me juraste que tu amor era sincero Ay, mentira porque yo sé que muy pronto me olvidaste Y yo todavía te quiero Ay, mentira porque yo sé que muy pronto me olvidaste Y yo todavía te quiero Porque si quieres una prueba de amor Nadie te la da mejor Para que veas como es que sangra mi herida De la vapita Molina Para ver si te conduele De mi corazón Mercedes Y yo todavía te quiero ¡Gracias!